¿Qué es el consumo y la educación? Entonces las mujeres jóvenes lo que tienen que hacer es tener las herramientas, conocerlas, pero además producirlas, es decir, hacerse de ello desde adentro, porque también es la manera de cambiar los contenidos, la manera en la que se hacen las cosas y esto creo que es fundamental para algo que se llama empoderamiento. Gracias. 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 Gracias.